Hola amigos de youtube, aquí les habla Manuel Saez en mi primer video de youtube Este canal se va a tratar de gameplays, tutoriales, partidas de juego, lo que ustedes me pidan en los comentarios En el próximo video tengo pensado traerle un juego que se llama Life for Speed Me dicen en los comentarios si quieren que los traiga o igualito los voy a subir Les pongo el link directo También en el otro video puedo pasarle carmecani 2015 contra strike global ofensivo Ustedes me dicen, les quiero mandar un saludo a unos amigos que fueron los que me motivaron No me motivaron, pues dijimos vamos a crear un canal y no los creamos Bueno chicos suscríbanse y denle like, esto es un video corto de la presentación del canal Dice, chao chao